El día de hoy lo vamos a recibir con un fuerte aplauso, el licenciado Juan Pablo Bertone para hablar de un tema muy importante que es la psicología en el deporte. Juan Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo andan? Bienvenido. Placer enorme recibirte. Bueno, algo que quizás no tenemos muy presente, que es cómo puede jugar la mente a favor o en contra a la hora de realizar una práctica o una actividad deportiva. Sí, la salud mental tiene un papel muy importante en la práctica deportiva. Lo que buscamos nosotros dos desde la psicología, pero también desde todas las profesiones que competen a la salud mental, es poder integrar la variable psicológica a la práctica. Si bien hay un tabú que se tiene como un ideal con el que nos hemos formado, crecido, en que lo más importante es el rendimiento, es ganar. Es ganar, claro. Claro. Es como esta variable resultadista con la que hemos crecido y hemos dejado de lado un poco el aspecto psicológico, la salud mental, la parte personal del deportista. El disfrutar o no también lo que estamos haciendo. Claramente. Lo que yo busco con mi trabajo es eso, que se pueda encontrar la persona en el deporte. La psicología deportiva está muy arraigada a la alta competencia. Ha nacido en la alta competencia. Debe ser re difícil para deportistas, por ejemplo, independientes como los que juegan al tenis. Debe ser mucho más complicado que a lo mejor alguien que juega en equipo, como el fútbol o no. Claramente. En los deportes individuales es donde más demanda hay del trabajo psicológico. Eso recae sobre vos, te castigás. El manejo de la presión, el manejo de los miedos, la responsabilidad siempre recae. En la alta competencia, por lo general, los deportistas individuales tienen un equipo atrás que los apodan y que los acompañan. Pero también en el deporte amateur se siente mucho esta responsabilidad, ya que por lo general el deportista está solo, no tiene un equipo que lo acompañe por detrás. Claro, tal cual, no tiene ese respaldo. ¿Y qué habilidades psicológicas trabajas vos con tus pacientes, con quienes recurren a vos? Primero que nada preguntarte, ¿son deportistas de alto rendimiento o con quienes trabajas? Por lo general, los que buscan el trabajo en la salud mental y en un psicólogo deportivo son deportistas de alto rendimiento. Las variables más comunes o que más se despiertan, como un llamado de atención, son la motivación, la concentración, la atención, más que nada lo que vos decías, el manejo de los miedos, las presiones. El fracaso, ¿no? El fracaso. Puede ser como, claro, ¿cómo doy vuelta a la situación si perdí o pasó algo y me siento fracasado? Claro. Sabés que con mi trabajo y desde una posición más ética, más personal, lo que busco es poder hacer llegar la psicología del deporte también al deportista amateur. Por eso habilito, por lo general, charlas, talleres, donde pueden asistir profesores o deportistas que lo quieren integrar a sus propias prácticas. Y sabés que lo que más se cuestiona, lo que genera la duda o el signo de pregunta es qué hacer ante la frustración. Claro. Qué hacer ante las presiones, qué hacer, por qué no estoy motivado todos los días para salir a correr, por ejemplo. Claro. Por qué no estoy motivado todos los días para ir al gimnasio. Pero sí, lo que más se trabaja son estas variables que les menciono, que son la motivación, la frustración, la concentración en la cancha. La idea es poder un poco trabajar estas cuestiones psicológicas que se despiertan y que están muy arraigadas a lo que yo les decía de la psicología como un instrumento, una herramienta para poder mejorar el rendimiento. Claro. Pero también como un compromiso ético también y un compromiso personal lo que busco es poder hacer encontrar a la persona en el deporte. Que el deporte también sea un lugar de encuentro, un lugar donde se puedan disparar también cuestiones que puedan trabajarse para la vida. Claro. No simplemente la psicología. Como algo más social. Correcto. No simplemente la psicología como una herramienta para poder mejorar el rendimiento, sino también para poder aumentar esta búsqueda de poder mejorar la salud mental. Totalmente. Lo importante. ¿Vos esto lo empezaste, Juan Pablo, porque te pasó algo en tu vida o porque llegaste a tener psicología en el deporte? Yo siempre he trabajado en el deporte. Soy profe de snowboard desde el año 2014. Trabajo acá en Mendoza y también trabajo en Estados Unidos. Y hace dos años que soy psicólogo y se confluyeron los dos campos. Siempre he trabajado con principiantes, con niños, con familias. No he estado tan en lo que es la alta competencia. Entonces, es por eso que yo lo que planteo es esta visión de poder hacer llegar la salud mental, el trabajo psicológico, no solo a la alta competencia, sino también a las escuelas de fútbol, a las escuelas, que los distintos profesionales puedan comprometerse con la salud mental, no solo desde la psicología. Nosotros en el año 2010 se aprobó la ley de salud mental, donde puede plantearse una perspectiva que tiene que ver con un contexto político, económico, sociocultural, no solamente psicológico. Pero es que nosotros como sociedad por ahí somos también un poco culpables en lo que puede sentir un deportista de alto rendimiento. Por ejemplo, no sé, ahora ganó la selección y todos estamos obviamente, vamos a la selección y estamos con los jugadores, pero si perdía la selección. Pero el peso que tienen en sí. No, y si llegaba a perder la selección era también la presión de la sociedad, de cómo los recibía, jugamos un papel importante también. Sí, como sociedad nosotros estamos reproduciendo muchos ideales, seguramente que tienen que ver con esto, con el de la importancia de ganar más a da del proceso. Pero también me parece muy importante que se abran espacios, como por ejemplo este, donde se puedan cuestionar estos ideales. Tal cual. ¿Sabés qué pensaba también la importancia de la salud mental? Hablamos de los grandes deportistas, no de la selección, pero de una persona que va al gimnasio todos los días, por ejemplo, de no caer en hábitos nocivos, en obsesiones, capaz, qué sé yo, vemos un trastorno, por ejemplo, la vigorexia, que es esta adicción al ejercicio, que no se sienten mal si no lo hacen. Me imagino que te has topado con un montón de esos casos. Muchas veces, sí, lo que se busca es esto que vos decís. La persona puede tramitar muchas cosas, muchas cuestiones personales, que no pueden ser puestas en palabras, por así decirlo, a través de su cuerpo. Ajá, total. Muchas veces pueden ser una relación recíproca que debe a un estado de salud óptimo. Por ejemplo, poder tramitar ansiedades a través del deporte. Pero también lo que se puede lograr con esto es poder llegar a estados en que la persona pueda ponerse en peligro. Total. Por así decir. Porque se va de vuelta. Sí, se va creciendo. Tal cual. ¿Hay alguna característica que quizás alguien que nos esté escuchando pueda dar cuenta que está quizás transitando alguna situación de estrés o algo que está afectando su parte deportiva, más allá de lo social, que diga, bueno, quizás necesito ayuda? A mí me parece, y desde la psicología podría verse como la persona en algún punto también los que el contexto de aquella persona pueda visualizar que se esté poniendo en peligro, por ejemplo, con las distintas acciones o que se puedan empezar a repetir patrones. De repente una lesión aislada no nos hace mucho signo de pregunta, pero si empiezan a repetirse patrones en los que la persona se pone en peligro o a repetirse lesiones que no tienen una causa física, por ejemplo, a ella podemos empezar a pensar que hay una cuestión psicológica que podría llegar a atenderse. Perfecto. La verdad que es un tema muy interesante para tenerlo más presente, ¿no? Y los deportistas ponerse las pilas en este aspecto también de no descuidar la salud mental, que es sumamente importante, no solo para ganar, como decíamos, sino también para que el proceso sea un disfrute y realizar esta actividad de la manera más sana posible. Juan Pilar, la verdad que ha sido un placer enorme recibirte. Gracias.